Yo creo que Uruguay va a salir con todo, en el sentido agresivo de ir a pelear arriba, ir a apretar arriba, va a salir con todo. Después, va a jugar con una agresividad sin la pelota y con la pelota muy importante. De manera que para Perú tener éxito, me parece que ese primer ataque con tanta voracidad tiene que mantener el cero media hora. Ahora, ustedes dirán, ah, no me cuentas nada nuevo, no, es una obviedad mantener el cero. Sí, pero es que como plan de partido, cuando pase la media hora de Uruguay no poder hacer un gol, yo creo que el matiz del partido cambia. Y ahí sí me parece que Perú podría intentar otra cosa, nuevamente. Aguanta, aguanta, aguanta. Yo lo dije. ¡Lo tocó, lo tocó! Este 4-4-2 se las trae. Esto es... ¡Holóbulo! Pregunto lo siguiente. Pregunto lo siguiente. Hemos hablado mucho de Perú en salida. ¿Cómo sale Perú? O sea, Uruguay no juega. Hay que ver cómo sale Uruguay. Hay que ver cómo sale Uruguay. Uruguay, este, no tenemos un patrón determinado de juego porque tiene dos partidos con el técnico Alonso. O sea, recién no hay mucho conocimiento a rajatabla de lo que Uruguay puede proponer. Lo que sí sé, una cosa. Si van a salir, que salga Godín. Que salga Jiménez. Y eso supondrá una determinada postura defensiva de Perú, entiendo yo, porque yo no quiero que la bola le llegue a Valverde. No quiero que le llegue a Betancur. Yo quiero que salga Godín. Que la saque Godín. Que la saque Jiménez de atrás. ¿Yo para qué quiero que se la venga a Valverde? De manera que, y acá termino, pienso yo que la postura defensiva de Perú es replegar, tomarlos a los medios de ellos y que la tengan los centrales uruguayos. Hola, que salgan los centrales uruguayos. Que ellos salgan. Ya verán si elaboran, ya verán si buscan a Betancur, que está marcado, y ya verán si la tiran. Entonces, ahí hay otra discusión. ¿Qué pasará cuando Uruguay tenga la pelota y con quién saldrá? Pero sin tanta facilidad, sobre todo ante Godín. Puede parecer un central rústico, puede parecer un central, evidentemente con características, mucho más de destrucción que de construcción. Pero de los goles que ha marcado Uruguay en la era Alonso, todos tienen que ver directamente con Godín. El pase-gol a Suárez en Asunción es de Godín. Es un pase-gol de un creativo. Y la jugada que termina elaborando Pelistri nace de una ruptura de líneas de parte de Godín, que se anima a pasar el ataque y lo hace con frecuencia, y lo ha hecho tantas veces, y está tan ensayado el plan de Godín a la cabeza o al espacio para que pique Suárez o para que controle Suárez, que yo con Godín tendría más recaudos. Te dejo rápido. Claro, Cojo no es. Y ha jugado en Europa sostenidamente 10 años. Cojo no es. No digo que por tenerla él, Uruguay no podrá tener algo más. Lo que digo es que prefiero que la tenga Godín a que la tenga Valverde. Ahí lo que tienes que tener es mucha paciencia. Y parece una contradicción, pero marcar con paciencia implica estar permanentemente tapando líneas de pase y que aun cuando lo tenga Godín, lo que tienes que impedir es que Godín traslade. O sea, esa es la chamba de la padula. La padula tiene que impedir que Godín traslade, porque Godín es peligroso si se te mete en zona de volantes. Ahora, si Godín está obligado a tirarla, ya no es tan peligroso. El pase de Godín dio 40 a 45 metros. Eso es lo que tenemos que hacer. Tapar líneas de pase, que la pelota no llegue a Betancur a Valverde, esperar en tres cuartos y estar de nuevo. Estar muy juntos, que el equipo sea corto y dentro de ese corto sea muy agresivo para recuperar la pelota. Pero yo creo que ese plan Perú, por ejemplo, este es un partido que en ese sentido, si se repite la alineación va a ser parecida a la que jugó en Quito, a la que jugó en Copa América. Ese plan, yo creo que Perú defensivamente con los 11 aplicados y muy metidos en la chamba defensiva, lo hace muy bien. Suárez en conferencia dijo algo y me gustó. Me gustó que lo reconociera él, que lo reconociera él y no lo sentí como algo diplomático. Él describió a Perú de esta manera. Marcan la diferencia del medio hacia adelante, con lo cual coincido, y atrás son, defienden en bloque bajo y son muy agresivos. Y sí creo que a partir de un punto de quiebre que fue la Copa América, Perú multiplicó su agresividad para defender. Y este es un partido donde vamos a necesitar eso. A ver, yo quería... No quiero salirme de este tema porque quiero hacer un aporte que, bueno, que también ya comenté aquí ayer, pero no quiero cerrar, al menos en este bloque, mi participación, sin hacer una corrección. Porque finalmente, y esto creo que es importante, cuando yo di mi opinión sobre que Uruguay no es el que más recuperaba, me había basado en el penúltimo reporte. Pero acabo de revisar el último, que incluye los dos últimos partidos. Y efectivamente, debo decir que Michael tiene razón, de alguna forma, porque la recuperación del balón se divide en tres partes. Propio tercio, tercio medio y tercio rival. Y Uruguay, tanto en tercio final o tercio rival, si quieres, y tercio medio, es el equipo que más recupera. Así que eso es un hecho, es una estadística pura y dura. Y después solamente comentar brevemente que una de las cosas que han cambiado con Diego Alonso es que Godín es aquel que acerca la pelota a los medios. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. Lo pasó a Godín a la derecha y a Jiménez a la izquierda. Exactamente. Y entonces, ¿qué le ocurre? Ayer también lo contaba, que es a lo que todos hemos visto, pero lo recuerdo, y es que Godín avanza con el balón y lo que hace Betancourt es ocupar su lugar. Entonces él termina ocupando el lugar de Godín y ahí se genera un espacio para que él acerque el balón o juegue largo. Si nosotros lo incomodamos y lo obligamos, porque después de ese pase de Godín, ¿qué es lo que ocurre? Que el medio busca amplitud. Y ahí es donde llega más rápido Uruguay. Ojo con esa secuencia de pasos. Sí, y así como Pedro mencionó que no hay que olvidarnos que no juega solamente Perú, sino también Uruguay, y que es un grandísimo rival, tampoco podemos dejar de mencionar que Venezuela frente a Uruguay y Montevideo fue un desastre. Porque Uruguay pudo meterle cuatro a Venezuela porque el Carrillo y el Cueva de Venezuela, que si me equivoco uno de ellos era Soteldo, y el otro no lo recuerdo, no ayudaron nunca a los laterales. ¿Juego Otero? Otero. Nunca ayudaron a los laterales. Entonces, en los primeros diez minutos, ya iba uno a cero el partido, porque el partido se abre antes del minuto, con el golpe de Betancourt, y después hubo una libertad absoluta para que Uruguay, por banda y por el medio y por todos lados, pueda hacer su fútbol. El partido quedó cuatro a uno y debió acabar siete a uno. Yo hice ese partido, le anularon un gol a Cavani por un milímetro, estar adelantado. fallaron dos o tres ocasiones más en los pies de Darwin Núñez, falla un gol increíble también. Entonces, Venezuela no fue un rival tan bueno para Uruguay y creo que la opinión en Uruguay tiene que ver con eso. ¿Hasta qué punto valorar lo que ha sido Diego Alonso como entrenador, habiendo enfrentado a las dos selecciones peor ubicadas en la tabla de posiciones, teniendo en cuenta que Perú no está en ese lugar. Perú está en otro. Perú está en el lugar que solamente Brasil le ha podido marcar más de un gol en un solo partido. Los demás no pudieron. Y creo que en eso se basa el comentario de Suárez, del bloque bajo. Y para resumir, es adaptación Perú, lo que decía Diego. O sea, Perú se adapta. Aún en la incomodidad de no poder desarrollar su partido, se adapta y con sabiduría sabe enfrentar ese momento. El mejor ejemplo es Barranquilla. No, y complementando eso, o sea, eran rivales los que tuvo Uruguay, que además tenían, aparte de la posición en la tabla malísima, tenían técnicos debutantes, prácticamente debutantes. Peckerman prácticamente debutante y Barros Geloto prácticamente debutante. Son rivales diferentes, completamente diferentes. Otra cosa, hay una certeza que también es estadística, como me gusta José, y que es algo que me baso en eso. ¿Cuántas veces, aceptando que Galese en los últimos partidos, por partido, tiene una espectacular? ¿No? Contra Caracas, en Caracas una espectacular, contra Barranquilla una espectacular, pero ¿qué tan espectacular es Galese en los partidos? Una por partido. ¿Qué quiere decir? Que Perú se defiende bien. O sea, Galese, Galese que es un arquerazo, no ha necesitado tapar 10 puntos o sacar 4 pelotas de gol para explicar el resultado ganador de Perú. No, Galese tapó lo correcto, lo justo, y eso revela que Perú ha defendido, creo yo, que ha defendido bien. Pero a lo mejor mañana necesitamos a Galese la bombonera, ¿no? Sí, y probablemente es así. Yo quiero dejar picando una cuestión, es una proyección un poco, no es tan loca. Mañana es una final por el cuarto puesto. O sea, claramente mañana se define el cuarto puesto. Ahora, con lo que va a pasar los primeros días de abril en el sorteo del Mundial, el cuarto puesto ya no es solamente una anécdota, una posición, porque la FIFA va a sortear el Mundial con 29 equipos. Va a ser la primera vez que se sortea el Mundial con tres equipos, tres equipos no clasificados, que es la eliminatoria del repechaje de Ucrania, que se ha pasado para junio, la eliminatoria de CONCACAF con Oceanía y la eliminatoria de Sudamérica con Asia. Esos tres van a la línea cuatro. A diferencia del cuarto de Sudamérica que entrará por ranking, que siendo Uruguay o Perú, entrarán en la fila dos. Entonces, no es lo mismo ir al Mundial en fila dos que en fila cuatro, porque en fila cuatro te puede tocar un grupo con Brasil y Alemania. En cambio, en fila dos tendrás el cabeza de serie que te toca y te puede tocar un sorteo mucho más amigual. Yo sé que tratamos de no proyectar los dos santos, pero si lo tomas desde ese lado, ya pensando en el Mundial, el partido es hiperrelevante, porque no es lo mismo clasificar cuarto que clasificar quinto. Me das pie a tocar un tema que quería comentar, y es todo lo emocional que va a envolver al partido. ¿Quién tiene la presión, sabiendo esto, quién tiene la gran presión de si va al Mundial, evitar a los equipos grandes? Uruguay. ¿Quién juega local? Uruguay. ¿Quién debería ya estar en una posición mucho más favorable por el plantel que tiene y no haber llegado a esta etapa tan complicado? Uruguay. Lo que Uruguay no va a tener en la línea de Diego es, por más que sea cuarto, no va a ser cabeza de serie. O sea, esa es una realidad. Uruguay en los Mundiales muchas veces ha sido cabeza de serie. Acá tiene que ver el ranking mundial. Uruguay me parece que no le da el ranking mundial para pretender ser independientemente de clasificarse directamente cabeza de serie. De manera que ya hay una diferencia con respecto a los otros equipos de Uruguay de otros Mundiales. No puede ser cabeza de serie. Y eso les cambia un poquito también la vida. Y si nos remitimos a los antecedentes, insisto, aquí no tiene que ver únicamente la propuesta del técnico, el estilo, no. El espíritu del uruguayo en etapas límite, el espíritu es frenético, adrenalínico, vertical, agresivo, pero al mismo tiempo si el gol no llega y le ha pasado antes, y este es mi punto, sostener el cero parece una obviedad, pero hay partidos donde resulta mucho más importante que en otros, por el rival o por el contexto. En Lima, si Ecuador te ha sido el primero como ocurrió, sabes que le puedes dar vuelta en algún momento, ¿no? Hay otros contextos donde puede ser un poco más difícil. Si Uruguay no encuentra el gol con toda esta presión, siendo un encuentro límite, con las 60 mil personas empujando, así es, puede esto transformarse en ansiedad, imprecisión, pasarse revoluciones, y ahí Perú puede encontrar un buen momento para pegar. Lo que le pasó a Colombia, ¿no? Y hay algo que me parece, a ver, los taxistas son un buen termómetro porque acá los taxistas entienden y mucho del juego, y los dos taxis en los que yo he estado el día de hoy hablan con un respeto de este Perú que antes no se veía. Antes, yo creo que venías acá y te decían, no, mañana deberíamos ganar. Todos hablan con mucho respeto del trabajo de Gareca y de la selección peruana y eso creo que nos lo hemos ganado a pulso. Eso no se consigue de la noche a la mañana. No es que de un día para otro te vuelves un equipo que se respeta a nivel sudamericano. Hoy la selección peruana es una selección a la que en toda Sudamérica la respetan y mucho. Y creo que esa probablemente es la piedra más importante de lo logrado por Gareca a estas alturas de la eliminatoria. Si bien es cierto, Uruguay es el equipo que más valores recupera, al mismo tiempo es el que más valores pierde, Pedro. En tercio medio y en el último tercio. O sea, digamos, en el último tercio del campo con lo que quiero decir el primero para Perú. Entonces, en esos dos espacios del campo es el equipo que más balones pierde. O sea, tiene transiciones, digamos, a ver, se podría hablar de transiciones defensivas no muy positivas. Manja, claro, bueno saberlo. Con lo cual, también lo amarro a lo siguiente. Así como siempre hablamos del partido largo, ¿no? El partido largo y tal. Entonces, ahora, yo creo que, a ver, yo creo que Uruguay va a salir con todo. En el sentido, en el sentido agresivo de ir a pelear arriba, ir a apretar arriba, va a salir con todo. Después, va a jugar con una agresividad sin la pelota y con la pelota muy importante. De manera que para Perú tener éxito, me parece que ese primer ataque con tanta voracidad tiene que mantener el cero media hora. Ahora, ustedes dirán, ah, no me cuentas nada nuevo, no, es una obviedad mantener el cero. Sí, pero es que como plan de partido, cuando pase la media hora de Uruguay no poder hacer un gol, yo creo que el matiz del partido cambia. Y ahí sí me parece que Perú podría intentar otra cosa. Nuevamente, partido largo, primer momento de contención, mantener el cero, pero no para vivir manteniendo el cero hasta el 90. Eso no es buena idea. Lo que es buena idea es que sostenido el cero en media hora, 35 minutos, ya, hasta el medio tiempo si quieres, ya en la segunda parte cambiar figuritas y jugar con otra actitud, con otra ambición, con otra posibilidad. Eso es lo que yo pienso, ¿no? Nada de partidos largos para buscar el cero hasta el ultimito. No, 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 no. Después de que pasa la primera situación favorable a Uruguay, que así intuyo que va a ser, en su inseguridad nosotros intentar jugar, ¿no? Ya más sueltos, ya jugando con el apuro que van a tener ellos, con la pérdida de seguridad de ellos al no hacer el gol. Yo creo que en esa segunda instancia nuestro buen pie nos puede llevar a rutas importantes de gol. Hay algo que a mí me dejó una buena sensación, antes un comentario con respecto a lo que decía José, la imprecisión de Uruguay me parece que tiene que ver con lo verticales que tratan de ser y siempre a mucha velocidad y ser preciso a mucha velocidad siendo tan vertical, a veces un cambio más arriba de lo que pide el momento, les ha traído un montón de éxitos pero en cuestiones de precisión también les puede traer complicaciones y a eso tiene que apostar Perú, ¿no? Lo que decía hace un rato, taparle opciones de pase y que estén obligados o a tener un poco más de paciencia que a veces no saben tenerla, ahora un poco más con Valverde, con Betancur, pero a veces igual no saben tenerla y más si hay un estadio de 60 mil personas que los empuja a que vayan y vayan una y otra vez, Perú ahí tiene que sacar toda esa experiencia de contar con más de siete u ocho titulares que reúnen de 70 partidos de selección para arriba, ahí va a pesar mucho la experiencia y después lo que me deja una buena sensación es que tenemos antecedentes cercanos de Perú resistiendo porque con Colombia resistimos, con Colombia resistimos y no fue el plan de partido de defender tan atrás, nos tocó hacerlo, nos metió el rival, ok, lo logramos, resistimos, han habido otros antecedentes de Perú jugando mucho tiempo sin la pelota, algo que históricamente nos complicó y mucho y lo ha sacado adelante, mañana pueden haber pasajes así. Pero mañana es clave que dos futbolistas que no, en la fecha doble pasada no jugaron en su nivel crezcan, que son Peña y Yotún, o sea, si nosotros no tenemos a Peña y Yotún ganando duelos, ganando divididas, teniendo la pelota, cuidando la pelota, nos va a costar el doble del partido porque eso quiere decir que el partido lo terminan inclinando en esos duelos Valverde y Betancur y si el partido termina jugándose como quieren Valverde y Betancur la vamos a pasar mal, entonces Peña y Yotún tienen que estar a la altura de lo que el partido les pide porque Cueva va a ser lo suyo, André por la derecha va a ser lo suyo, Renato tendrá que meterse entre los centrales, los partidos, los laterales y el gobernador pero si nosotros no tenemos en un buen nivel a Peña y Yotún y ellos se la pasan corriendo detrás de la pelota y cuando la tienen la pierden rápido vamos a terminar sufriendo demasiado. así como te decía así como te decía que me deja una buena sensación antecedentes defensivos de Perú como contra Colombia la última foto que tengo de Peña para el tipo de partido que se viene si me deja interrogantes ojalá que en estos dos partidos y medio que ha jugado en Suecia y ha entrenado con normalidad haya podido recuperar ese ritmo que tenía el año pasado porque ante Colombia se le notó muy falto ritmo y este partido te va a exigir un nivel altísimo no de presencia física y de ritmo. Hay un detalle que no quiero dejar y me permite solamente no quiero ser tan pesado con esto de los números pero a veces en esas instancias es bueno ver la foto de esa manera al menos a mí me gusta verlo. Si te fijas en la diferencia de goles es prácticamente muy poca la diferencia que hay entre Perú y Uruguay. Perú ha hecho un gol más que Uruguay y a Perú le han metido un gol menos que a Uruguay. Eso dice algo o sea quiero decir yo insisto en esto hay que tenerle respeto a Uruguay tiene muy buenos jugadores pero si uno mira la foto fríamente desde los números yo diría que no hay tanta diferencia. Y te agrego algo José te agrego algo que va de la mano con lo que marcas en partidos oficiales con Gareca los números son idénticos uno ganado para cada uno dos empates uno de ellos con sabor a victoria porque porque clasificamos en Bahía y bueno evidentemente una derrota y tres goles a favor para cada uno más parejo no puede estar. Correcto y aparte de todo lo que se ha comentado que tiene que ver con tratar de encontrar la manera como Perú pueda sacar un buen resultado en este partido hay una base que no podemos dejar de lado que se sustenta que los tres partidos que ha ganado la selección de visita han tenido una misma característica que Perú ha defendido mucho más cerca al ese de lo que por ejemplo ha jugado bien tal o cual jugador con el balón llámese Yotún llámese Peña llámese Cueva independientemente de algunas situaciones en las que han sacado a relucir esa calidad que ha desarrollado porque antes no sabía hacer claro pero si nos basamos en las victorias de Perú que encontramos que contra Venezuela sobre el final resistimos y que Galese más allá de que coincidió con Pedro de que no fue la gran figura cuando tuvo que aparecer apareció para tapar un penal y para sacar una pelota abajo increíble increíble o sea una tajada que fue un gol y se resistió esa última parte que contra Ecuador en Quito se resistió también sobre el final del partido y se resistió en muchos pasajes del mismo y contra Colombia y que decir hubo una superioridad marcada del rival y que Perú supo adaptarse para tratar de defender la mayor cantidad del tiempo entonces la base de esas tres victorias es que Perú no pudo desarrollar el verdadero juego que todos queremos que es el buen pase de Yotún la calidad de Peña también para lo mismo la calidad de Cueva para una regularidad de rendimiento durante los 90 minutos con la pelota para el desequilibrio de Carrillo no la base nos dice que Perú ganó esos tres partidos perdiendo la posesión 60-40 70-30 incluso y que fue contundente en ataque y resupo resistir atrás yo no creo que nos salgamos de eso el día de mañana frente a Uruguay teniendo en cuenta que van a jugar de locales teniendo en cuenta que van a llenar el centenario teniendo en cuenta que como dijo Diego se juegan la gran final porque después tienen que ir a Chile y no es lo mismo en la última fecha enfrentar a Chile que enfrentar a Paraguay que ya no está clasificado sin quitarle méritos ni decir que va a ser fácil pero no es lo mismo no es lo mismo Paraguay que ir a Chile y jugar contra una selección que todavía se juega un cupo entonces yo sí me imagino un partido más desde ese lado desde la resistencia y desde marcando cerca de Galese y ojalá que en esa versión Perú pueda volver a ser el que fue durante estos partidos que pudo ganar siendo eficaz en defensa muchachos y una cosa adicional una cosa solamente para no le demos la que ellos quieren que es los tiros libres o sea esa voracidad defensiva y tal tiene que ser muy inteligente para poder sí atacar morder y tal pero no darles fouls no darles tiros libres con el perdón del concepto pero tontos o sea si está volteado no hacerle el foul si está del otro lado no darle no darle el foul que le da un balón parado porque va a ser de terror si es que ante una jugada evitable y no hablemos de último cuarto hablemos de la mitad de la cancha un foul en la mitad de la cancha a favor de Uruguay es 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 Godín Jiménez Araujo que es espectacular lo vimos en el último clásico español gol de cabeza o sea no les demos fouls en ese punto en ningún pasando de la mitad de la cancha es tiro libre al penal entonces eso no podemos dárselo porque es como darle un tiro libre frente al arco muy de acuerdo Pedro lo vimos en el último de la cancha de la cancha de la cancha de la cancha ¡Gracias!